Chulo, te he escuchado el tema de Coreano, Quiere Conmigo, del grupo On The Track Music. No he escuchado una de ellas. Este peluchito me dijeron que es medio diabólico. Yo dije que diabólico va a ser un peluche inofensivo. Hombre, no, coño, que la gente aquí habla mierda, no, coño. ¿No me entiendes? Era la hermana mía, llamaba André. ¿Qué puede hacer un peluchito así, Leo? ¿Por qué puede hacer un peluchito? Nada. No puede hacer nada, manito, estate tranquila, hombre. ¿Está loca? Espérame aquí, déjame. Sí, hombre. A ver si está ahí para recorrer. Sí, sí. No lo quiso el peluche, ¿no? Que no, que hay unos comentarios de que esos peluches están endemoniados. Yo les dije, está de tranquila. Ahí viene, ¿dónde está? Leopo. Leopo. Ey. Diga, Jumpy, que yo te estoy hablando, por favor. Está bien, gracias. Ok. No le diga, por favor, yo cobré vida. Está bien, papi. Cárgame, por favor. Pero, ¿cómo te voy? ¿Qué sé yo quién tú eres, concho? Yo soy el muñequito oso. Pero ya está bien, cállate. Está bien. Por favor, prométeme que no le dirás yo, porque yo te estoy hablando. Que no. Gracias, te quiero mucho. Gracias. Ayuayo a usted. Es que yo le doy miedo a la gente. Ay, Dios. Yo no te asusto a ti. Coge la vida, tranquilo. Está bien, está bien. Por favor, cálgame un ching. Ando con Jumpy, aquí. ¿Dónde está Jumpy? No le digas que yo estoy hablando contigo. Está bien. Ya viene, cállate. ¿Él viene ahí? Sí. Pásame la mano en la cabeza, que me come la cabeza, lio. Ay, coño. Crécatela. Al panito, tú mismo, pásame la mano. Ya. Gracias. Que Dios me lo bendiga. Amén, hijo. ¿Me puede agarrar el bichito ahora? Coño, no. Ay, Dios. Muchacho, ¿tú estás loco? Está. ¿Puedo hablar contigo? Ya llegó. Ah, pues está bien, cállate. No le digas nada. Ay, pero cállate, coño. Hablando con un hombre ahí, coño. Si tú sabes quién es. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, lio? Hablando con un hombre ahí, aquí. Ahí hablándome. ¿Quién? ¿Qué sé yo quién es? No me digas que tú estás hablando con algo, porque tú me vas a asustar. Pero ahí, esto no está hablando solo. ¿Esto? Sí. Ay, chulo, no me haga eso. No me diga eso, por favor. Ya, hombre, vámonos. Ya está. Gracias, que salí contigo. ¿Y hablar cómo hablando? ¿Qué te estaba diciendo? ¿Qué te estaba diciendo? ¿Qué tú estabas? Que el que está hablando conmigo, pues yo no sé quién es. Peluche, qué sé yo quién es. ¿Puede hablar conmigo? Eso es muy bien. Pero ahora no habla. Oye. Mírame si habla el paso. No está hablando. ¿No está diciendo nada? No, no. Ay, San Antonio. Yo estoy hablando con algo así, liopo. Marito, liopo. Liopo, ¿me escuchas? Cállate, que no quieren que hable conmigo. Me traicionaste. Le dijiste a Jumpy todo. Pero cállate, coño. Pero me traicionaste, maldito. Y es de noche, hoy, en la madrugada, tu casa, y te voy a rascar los granos. Te voy a rascar el grano derecho, maldito. Gracias, señora. Es que, ¿dónde el diablo es ese? ¿Eh? ¿Qué pasó? Es que va a... Me 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 va a romper la puerta y me va a sacar los granos. ¿Quién dijo eso? Oye, el señor que está hablando contigo ahí, que estaba hablando ahorita. Éter. Coño, pero qué maldita vaina el diache. ¿Dónde el diablo es ese? ¿Y sabes quién? ¿Quién es? ¿Sí? ¿Tú sabes que lo mío yo no se lo ando diciendo a nadie? ¿Qué pasó? Lo mío yo no se lo digo a nadie, nada más a ti yo te puedo contar mis cosas. ¿Y qué pasó? Anoche, cuando yo estaba durmiendo, sentí como una fuerza que vino a mí. Y hoy yo me levanté con poderes. ¿No sentiste nada? No sentí nada, pero no quiero que le diga tú a nadie. No, no, está bien. Yo no tengo que hablar. ¿Lo ve? ¿Lo ve? Tengo poder, Leopo, pero yo no quiero decirle tú a nadie, porque es algo peligroso, van a creer que soy un mutante. Claro. ¿Tú me entiendes? Un ejemplo, desde aquí yo puedo decirle, mira. Concéntrate, Leopo, mira. Línea de mudate al orgánico. ¡Cállate! ¡Cállate! Con hablarle, Leopo, eso es lo que te estoy diciendo. Ay, ya está. Pero mira, espérate, no te pegue para allá. Ven a ver esto. Ven a ver esto. Déjala ahí en el suelo. Espacio, espacio. Sí, mira. Mira, tú ves ese galón que está ahí. Sí. ¿Verdad? Ese galón yo desde aquí yo puedo decirle, cállate, cállate y también se cae. No quiero decirlo arriba de la gente. Ya, ya. Exacto. Tú para la brava, hasta. Sí, mira. Quédate mirándolo fijamente. ¡Cállate! ¡Cállate! Ay, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Leopo. ¿Para dónde es? Espérate, pero ¿para qué tú te vas? No, 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 ya está bien. Esa no es la salida. Pero ¿por dónde es? Pero no te asustes. Necesito que me guarde. Guárdame ese secreto. Dios mío. Ven a ver, Leopo. Ven. Ven, Leopo. Para que tú veas como yo. Ven, ven, ayúdame. Ven, nos vamos de una vez. Dios mío. Espacio, espacio. Sí, sí. ¿Y esto? Coge la funda de Múdate al orgánico de la línea de ella. ¿Por qué? Coge la funda y recógelela de ella. ¿Por qué? Qué diacho. Múdate al orgánico para que sienta la diferencia de todas las demás líneas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger para la playa un rato. Sí, hombre. Si quieres lo que tú quieras. Si quieres un rombo, una cerveza, lo que sea. Después que estemos allá. Sí. Yo quiero un helado de funda de eso de batata. ¿A dónde vende allá? En la playa. Ah, pues te lo compro y ya. Sí. Está bien. Quiera Dios que no hagan un descuento porque son muy caros allá. ¿A cómo? Como 1,200. Pero, ¿cuántas? ¿Qué andas de diablo? ¿Tú tienes cuarto para eso? Yo tengo cuarto para eso. Coño, Dios mío. Mira, déjame mi casa que no voy para parte. Coño, ¿qué? Pero tú me estás invitando para la playa y me dijiste que vamos, que tú me compras una cerveza. Yo te dije que quiero un heladito de batata, eso de fundita. Bueno, pues está bien, entonces, si tú no quieres. Déjame por aquí, déjame. ¿Por aquí estás lejos? Sí, sí. ¿Y por qué? Por un helado de batata, Leopo. Tenemos que subir este carro ahora mismo para ese puente que está, mami, allá arriba. ¿Puedo ir para qué? Tenemos que subirlo porque ahí es que tenemos que llegar y es que le van a cambiar el cambio de aceite y todo. ¿Me entiendes? ¿Aquí hay este carro? Sí, chulo. Ahí está, Antonio. Dios. Pero, nada, acomódate bien que voy a subirlo por ahí, todo eso por ahí, hasta que lleguemos allá arriba. O hacemos ese cambio después. Pero claro, hombre, que no busqué problema esta hora. Tanto Dios que yo vine, Dios mío. Coño. ¿Sabes que estamos casi en el mes de febrero, verdad? Estamos en enero. Enero 26, estamos. Sí, algo por ahí, sí, sí. Sí, entonces este es el mes donde todo Estados Unidos se pone para ellos llenar los tases. Y qué mejor que poner eso en manos de expertos. Donde Vítor y Franci, ahí en New York, en la 139, entre Broadway y Riverside, que ya ahorita estamos en febrero y ya todos estos son los meses de uno llenar sus tases, al 646-484-5686. Y también pueden llamar al 646-484-5463. Yo no sé de qué me hablan, no sé nada de eso. Ok. Esas son gente que se encarga de llenarte los tases. Oh, está bien. Te hacen divorcio y servicio de migración también. Toda mi gente de Estados Unidos, vayan a los seguros. Mendes Agency. Toda la gente del seguro, vayan. Toda mi gente de todos Estados Unidos, vayan a los seguros. Mendes Agency. Toda la gente de Estados Unidos, vayan a los seguros. No, no hubo un fallo ahí. Pero yo no sé, pero dilo tú, hombre. ¿Qué coño? Bendito Dios. Mendes Agency. Mendes Agency. Toda mi gente de Estados Unidos. Ya, ay Dios. No, para decirlo bien. No, no, dilo tú. Para sustancia y divorcio. Mendes Agency. Para sustancia y divorcio. Bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. Aquí en adelante. Cállate. Deja ver, que yo hable toda la mierda que yo quiera. Pero mira adelante tú. Sí. ¿Qué es el problema? Yo.